Música Otro motivo de profunda preocupación es la sequía del presente año que afecta de manera directa a más de 50 mil familias en distintos puntos del país. El Estado planea contrarrestar el problema con la repartición de 2.378 toneladas de alimentos en 66 municipios del país. 83 millones de quetzales es el total de las pérdidas que han causado las sequías, según el informe detallado que presentó el Ministerio de Agricultura y Ganadería al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Según el informe presentado, son dos de los departamentos más afectados y se encuentran dentro del corredor seco. 66 municipios, 979 comunidades, haciendo un total de familias afectadas de 53 mil 227. En pérdidas económicas, en el maíz 72 millones, en frijol 8 millones y en otros 3 millones, haciendo un total de pérdidas de 83 millones de quetzales. El gobierno ya cuenta con 2.378 toneladas de alimentos para repartir a las familias más necesitadas y solicitará 70 millones de quetzales más para cubrir esta emergencia. Esto impedirá el alza de los precios en los granos básicos, representando un beneficio a los bolsillos de los guatemaltecos. Calculamos que al final de semana se puedan estar empezando haciendo la primera entrega, que esta entrega va a consistir en alimentación básica, es decir, maíz, frijol y aceite. Esa es la primera entrega básica que se va a hacer. La segunda quincena de septiembre se estará realizando la primera entrega. El mandatario también afirmó que el gobierno tiene un contrato abierto para la compra de alimentos básicos y lo utilizará para tres entregas más. Y contradictoriamente a los estudios del gobierno central, el INCIBUME asegura que desde agosto ha llovido tanto en Guatemala que es imposible que se registre una sequía. El suelo guatemalteco está saturado de agua y se prevé que el invierno finalice la primera quincena de octubre. Según pronósticos del INCIBUME, en los meses de mayo y junio la lluvia se manifestó de forma normal. Sin embargo, agosto se desató fuertes chubascos y aguaceros que provocaron que el suelo capitalino esté saturado de agua. Las condiciones que no son propensas para que pueda darse una sequía en los próximos meses. Consideramos que el suelo está bastante saturado porque tuvimos un mes de agosto bastante lluvioso. Vuelvo a recalcarle que tuvimos un 45% más de lo que normalmente llueve. Estos primeros nueve días que van del mes de septiembre, las lluvias no han estado muy fuertes. Llevamos un 24% de lo que normalmente debe llover y estamos pronosticando una disminución en lluvias a partir del día miércoles hacia el fin de semana y nuevamente esperaríamos que la segunda quincena del mes de septiembre pueda presentarse un tanto más lluviosa. Según el pronosticador, el fin de las lluvias podría darse en las fechas del 10 al 20 de octubre en la meseta central y región sur. Esto debido a que la época lluviosa se adelantó en el mes de mayo. Y hablando de los efectos del clima, las torresiales lluvias del pasado fin de semana dejaron como resultado más de 400 personas afectadas. Muchas de ellas incluso fueron evacuadas debido a inundaciones y desbordamiento de ríos. Las lluvias del fin de semana dejaron como resultado a 483 personas afectadas en distintos departamentos del país. Los sucesos se presentaron en Los Amates y Zabal, Zacapa, Petén y en el asentamiento Santiago Apóstol en la zona 6 capitalina. Uno de estos es una inundación debido al desborde del río San Francisco que afectó el cacerío Vuelta del Pino en Los Amates y Zabal. En este lugar fueron 366 personas que resultaron afectadas. Fue necesario evacuarlas. También otra situación que se atendió durante el fin de semana, una situación de riesgo de deslizamiento en el cacerío Chapetón en la aldea Agua Fría de la Unión Zacapa. Fue necesario evacuar a 54 personas. De estas, 12 se encuentran albergadas en la Iglesia Católica de la localidad. Y otras situaciones como inundaciones en el caso de la aldea Boca del Monte en Dolores, Petén, en donde alrededor de 48 personas resultaron afectadas debido al colapso de drenajes. Para martes o miércoles, las lluvias tienden a disminuir, según reportó el INSIBUME. Un sistema de baja presión que amenaza en Acapulco, México, no representa peligro para Guatemala. Sin embargo, existe la posibilidad que se convierta en una depresión tropical que se alejará por el oeste y noroeste del país. Y pasando a otra información en materia gubernamental, el ministro de Finanzas Públicas, Fabel Centeno, afirmó que la presente semana es clave para realizar el estudio y análisis de los ministerios que no están efectuando al 100% su presupuesto. La idea es trasladar 800 millones de quetzales por medio de planillas a la cartera de comunicaciones, con el objetivo de terminar las obras de infraestructura y empezar nuevos proyectos en carreteras del país. Centeno resaltó que ya iniciaron a trabajar en la elección de los ministerios. ¿Qué trasladarán los fondos? En los próximos días será oficial la transferencia. Y en el tema del techo presupuestario para el próximo año, el ministro de Finanzas, Fabel Centeno, planea justificar la propuesta del Ejecutivo ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, antes que el tema sea discutido en el hemiciclo parlamentario. Con el propósito de discutir los detalles de la asignación presupuestaria de los ministerios del anteproyecto del gasto general de la Nación, el ministro de Finanzas, Fabel Centeno, se reunirá este miércoles con los diputados que integran la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Yo le pedí una reunión al presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República para el día miércoles en la tarde, para ver cuáles serían los mecanismos de discusión, en qué podemos ayudar y colaborar nosotros para que cualquier revisión que se le haga al presupuesto, nosotros estemos participando en ello. La reunión es para resolver las dudas que los diputados tengan sobre el anteproyecto del presupuesto, antes de ser conocido por el Pleno del Congreso. Y en el panorama educativo, a finales del presente mes, espera que las escuelas normalistas presenten sus propuestas de recuperación de tiempo perdido en el presente ciclo escolar. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, resaltó que el Ministerio de Educación está dispuesto a recibir las propuestas, siempre y cuando los estudiantes de las escuelas afectadas depongan las acciones de protesta sobre las carreteras que provocan desorden público. El mandatario aseguró que para 2003 el gobierno central planea garantizar un 100% el ciclo escolar de principio a fin. Y en más información de la jornada, Guatemala ha sido considerado el país líder a nivel mundial en cuanto a la exportación de cardamomo. Sin embargo, en el presente año, según la asociación guatemalteca de exportadores, los negocios han bajado en un 26%. Guatemala es el primer país exportador de cardamomo en el mundo. Para este año se tiene un estimado de producción de 28 toneladas de este producto. A comparación del año 2011, la productividad del grano étnico por manzana, destinado a los árabes que lo usan por tradición, ha bajado en un 26%, de acuerdo con datos de la Asociación Guatemala de Exportadores. Guatemala se ha caracterizado por mandar un cardamomo que es un cardamomo orgánico. Esto es que se utilizan fertilizantes y el tipo de productos que se utilizan son por controles biológicos y orgánicos y hoy por hoy tenemos mucho trabajo que hacer alrededor de investigación y todo para ayudar a esta gente porque está bajando mucho la productividad por manzana de cardamomo en nuestro país. El cardamomo se cultiva en la región de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché y parte de Izabal. Hoy el cardamomo tiene muy malos precios en la exportación, el precio del cardamomo ha bajado muchísimo. Ante estas declaraciones se constató que el Banco de Guatemala reporta que los precios internacionales del cardamomo por quintal son. Del 31 de diciembre del 2011 se reporta a 528.41 dólares por quintal. Y para el 31 de agosto del 2012 se reporta a 792.47 dólares por quintal. Esto indica que la cantidad en que se ofrece en el extranjero este producto ha incrementado 264.6 dólares por quintal desde el año 2011. En concepto de exportaciones generó 280 millones de dólares. Por otro lado el café por quintal sí representa una baja en el precio a nivel internacional de 239.63 y cayó a 172.13 dólares. Vale la pena resaltar que México abrió sus puertas este año para que ingresara azúcar guatemalteca y permitió que aumentara en un 28% las exportaciones de este producto. Y en esta noche de lunes vamos a presentarles una vez más nuestro visor T13 Noticias que por cierto es uno de los segmentos que más felicitaciones recibe gracias al acucioso trabajo de César Chonay, Ismael Sacalchot y Alan Alfaro que lo producen y lo presentan lunes a lunes. Pero también recibe el nutrimiento de muchas colaboraciones de nuestros amigos a través de nuestras redes sociales. Veamos que nos presentan este lunes. Empecemos con un incidente vehicular ocurrido hace unos días sobre el anillo periférico. Dos trailer, un autobús y un vehículo liviano involucrado. La imagen donde el vehículo pesado bloqueó la circulación al autobús evidencia irresponsabilidad al volante. La pregunta es, ¿el conductor del trailer se cerró cuando no debía hacerlo? ¿O el autobús no debía pasar por allí? Sí hay que destacar la buena acción de los sujetos que no solo bajaron a juzgar el percance, sino trataron de ayudar a mover el automóvil blanco porque el tránsito sí que se tornó pesado. El llamado es para los conductores de trailer. La capital no es una pista de carrera y sacar la mano por una ventanilla no obliga al piloto que viene unos metros atrás a darles la vía. Y ya que estamos sobre la cinta asfáltica, ¿qué le parece un autobús totalmente sobrecargado, pero increíblemente con un solo pasajero? ¿Qué cómo es posible? Así, cargándolo totalmente con costales llenos de verdura y fruta en cada asiento, pasillo central y la parrilla. Creo que al piloto no le sirve de nada el retrovisor central de la unidad. Cuidado, amigo conductor, puede ser que usted sea el protagonista de un lamentable incidente. Las fotografías las envió un buen amigo de apellido Arana. Y hablando de sobrecargar los vehículos, ¿qué tal este pick-up excesivamente lleno? Al grado que ni los pasajeros pueden viajar en él. Sé que es importante transportar la mercadería, pero ¿no es más importante la vida? Piénsenlo. Pasemos a una imagen ahora que refleja los daños que provocan las fuertes lluvias de los últimos días. Boulevard Liberación, Zona 9. El agua llenó el drenaje de tal manera que expulsó la tapadera a media calle y provocó daños en el asfalto. Creo que esto es una muy buena razón para no tirar basura en los traganos. Y finalizo con esta imagen captada en algún lugar de la zona ola. El semáforo de la libertad. Es decir, ¿qué hago? ¿Detengo la marcha o avance? ¿Cómo saberlo? Si todas las luces están encendidas. Lo mejor como siempre, detener la marcha y ver hacia ambos lados antes de avanzar. Esto es el visor de T13 Noticias. Compromiso, análisis y crítica constructiva. Más allá de la información. 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 Más allá de la información.